Luego de las elecciones internas entre los partidos del PRI y el PAN, el pasado domingo 10 de abril, para elegir a sus candidatos a la presidencia municipal de algunos ayuntamientos de Aguascalientes, el vocal ejecutivo del INE, Ignacio Ruela Solvera, felicita los métodos de votación. El representante del INE en Aguascalientes consideró como admisible el intento por implementar la democracia en los partidos. Eso va a beneficiar a los partidos, dijo, para inducir el ánimo por crear elecciones. Este procedimiento puede considerarse como importante para medir el parámetro de la demanda de votantes para el 2 de junio en las urnas. Sin duda este ejercicio, dijo el vocal ejecutivo, tiene mucha validez y reconocimiento porque las votaciones no solo se hacen en una elección constitucional, sino también los partidos lo realizan para elegir a sus candidatos. Serena.